Yo andaba perdido en la maldad Engañado por culpa del error Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo la salvación Pero un día el poder maravilloso de mi Cristo tan glorioso me trajo la salvación Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Novio sabe las cosas del corazón Engañosas y perversas siempre son Pero tú que miras el pensamiento, límpiame todo momento mi bendito Salvador Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor Lávame cada día, límpiame todavía, quiero ser más limpio cada día mi Señor